Bueno, en medio de tantas malas noticias que da el Congreso de la República, hoy tenemos una que es excelente y es que la Comisión Primera del Senado de la República aprobó nuestro proyecto de reestructuración del título de delitos ambientales del Código Penal, donde estamos creando nuevos tipos penales como el de la deforestación, como la penalización del acaparamiento de tierras en Colombia, como la creación del delito autónomo de tráfico de fauna silvestre y otras muchas medidas para reforzar la lucha en contra de los criminales que están atentando contra la naturaleza en nuestro país.